Una luz en tu vida, con el padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario diocesano de Getafe. Cuentan que en cierta ocasión un joven ingeniero decidió invertir un pequeño capital en agricultura y así se compró un terreno en una fértil llanura. Como no tenía ni idea de cultivar, decidió acudir a un anciano agricultor del sitio para pedirle consejo. ¿Conoce el campo que me he comprado? Claro que lo conozco muchacho, linda con mis tierras. Me gustaría preguntarle, ¿usted cree que este campo me va a dar trigo? ¿Trigo? Para nada muchacho, vivo aquí desde toda mi vida y nunca he visto a ese campo dar trigo. Tal vez me dará maíz entonces, maíz tampoco. Hasta donde yo sé, creo que este campo te va a dar raíces, dientes de león, malas hierbas, algún que otro cardo y como mucho, cebollinos amargos y no todos los años. Desconcertado, el joven ingeniero siguió preguntando, ¿y soja? ¿Cree que me va a dar soja? ¿Soja dices? No quiero ser pájaro de maragüero, pero nunca he visto a este campo dar nada. A lo sumo, algunos matojos para quemar y alguna valla incomestible, pero nada más. El joven, cansado de recibir la misma respuesta, se encogió de hombros y dijo, está bien, le agradezco su información, sin embargo, voy a hacer la prueba, voy a sembrar un buen trigo y ya veremos lo que sucede. El campesino, al escuchar estas palabras, abrió ojos como platos y con gesto de sorpresa dijo, ah bueno, eso es otra cosa, haber empezado por ahí, si estás dispuesto a sembrar trigo, la cosa cambia, claro, seguro que dará fruto. Y es que nadie antes había sembrado ese campo y nunca, por lo tanto, había producido nada. Basta con que aparezca uno dispuesto a hacerlo para que todo cambie y un terreno infecundo se convierta en una cosecha abundante. Solo hace falta alguien con ganas de trabajar, una buena semilla y, muy importante, una tierra buena que acoja la semilla y se deje trabajar por el labrador. La vida cristiana la podemos entender como este dejarnos sembrar por Dios para que Él nos conduzca a dar fruto y este fruto lo pueda repartir a manos llenas en las manos de los hombres. Deja, por lo tanto, que Él se siembre en ti. Deja que Él siembre en ti una sonrisa para que crezca a tu alrededor la verdadera alegría. Deja que Él siembre en ti una palabra de consuelo para hacer crecer la serenidad en el corazón de los hombres. Déjale sembrar un gesto de amor para que el mal, el odio y la violencia se sientan amenazados, arrinconados, retrocedan y lleguen a desaparecer. Déjale sembrar en tu corazón una oración para que tú estés más cerca de Dios, para que lo sientas a tu lado y para que Él a través de ti pueda hacerse próximo de todos los hombres. Déjale sembrar la verdad en tu corazón y hacer que esta flore a través de tus labios para que la mentira sea erradicada del corazón de los hombres y de la faz de la tierra. Déjale sembrar en ti actos de serenidad y de mansedumbre para que te conviertas con Él en constructor de paz. Déjale sembrar gestos pacíficos para que salten menos los nervios en nuestro mundo. Siembra en tu corazón una buena lectura para que te llenes interiormente de sentido, de alegría y de esperanza. Déjale sembrar justicia en tus gestos y palabras para que ésta acabe triunfando imponiéndose en el mundo. Déjale sembrar en ti sus sentimientos para que la caridad te inunde, la caridad se expanda a través de ti y así venga a nosotros el reinado de su corazón. No sé si alguna vez te has parado a pensar en la enorme repercusión que tiene la siembra de un solo grano bueno de trigo en una tierra acogedora que se abre, que lo envuelve y que le deja germinar en ella. Fíjate bien, de un solo grano de trigo bien sembrado nace una espiga con 25 granos más que a su vez se convertirán en 25 brotes de los que nacerán 25 espigas que al año darán un resultado de unos 625 granos los cuales se transformarán en 15.625 y te imaginas el salto que estos números darán solo un año después 390.625 granos pasarán en dos años a ser 9.765.625 granos y estos 244.140.625 granos tan solo en dos temporadas como puedes ver un solo grano sembrado en tierra buena es el inicio de una enorme historia de fruto y así puede acontecer también en nuestra vida cristiana si nosotros dejamos al sembrador sembrarse en nuestro corazón y dar fruto en nuestra vida. Una luz en tu vida con el padre Alfonso del Río La luz en tu vida con el padre Alfonso del Río La luz en tu vida con el padre Alfonso del Río La luz en tu vida con el padre Alfonso del Río La luz en tu vida con el padre Alfonso del Río